Breves del espectáculo A Dana Paola le vale maíz que la haya bloqueado Televisa. Hola, les comento que los Premios Juventud 2020 se llevaron a cabo en Miami, Estados Unidos. Fue la primera entrega de galardones que se realiza en vivo en medio de la pandemia de coronavirus. Días después, Televisa retransmitió la ceremonia organizada por Univisión. Sin embargo, los fans de Dana Paola criticaron a la televisora mexicana por eliminar la participación de la intérprete de mala fama e incluso algunos comentaron sobre la censura y veto que enfrenta la cantante. Los medios y el público dicen que la presentación de Dana Paola fue una de las más esperadas y aplaudidas, pues la actriz de la serie Élite cantó al lado del colombiano Sebastián Yatra no baile sola y posteriormente realizó un homenaje a Selena Quintanilla al interpretar como la flor. No obstante, su gran éxito durante la retransmisión de Televisa no se pudo ver ninguno de los espectáculos que dio la cantante y actriz Dana Paola. Pero lo más interesante es que a Dana Paola no le afectó en lo más mínimo dicha censura de Televisa, ya que se dejó ver muy feliz en las playas de Miami. Además, el verano le sienta muy bien a la actriz y cantante, como lo dejó muy claro en su publicación más reciente de Instagram, ya que arriba de un yate y con el mar de Miami de fondo, la mexicana dejó ver que está en su mejor momento y más bonita que nunca, usando un traje de baño blanco. Y aunque últimamente ha presumido un estilo radical y noventero, ahora la cantante logró un fantástico cambio de look, mientras disfrutaba de un recorrido por ese lugar, en un traje de baño completo con escote en UV que combinó con el mejor accesorio, unos maxilentes de sol de Christian Dior. La actriz de 25 años resaltó su nuevo look retro al pintar dos mechones más rubios que el resto de su larga melena, con la que jugó cómo quedó plasmado en esa foto. Que si este amor murió, lo mataste tú, pero mientras lo ves morir, solo bostezas, comentó en referencia a su nuevo sencillo llamado Nada, en el que colaboró junto a Kali y el Dandy. La postal se convirtió en una de las más celebradas por sus fans al ganar más de 2 millones de me gusta. Además de halagar su belleza, varios seguidores notaron la silueta fit de Dana, quien presumió unas piernas bien torneadas y una cintura diminuta que destacó al agregar un cinturón a su outfit. Este no fue el único look con el que reveló su figura estilizada, pues también publicó una imagen en blanco y negro en la que aparece luciendo otro bañador completo, esta vez en negro. En esa foto, el beauty look de Dana también fue diferente, pues presumió una melena corta y en ondas, así como un maquillaje muy natural. De esta forma, la mexicana se une a la lista de famosas que confían en los trajes de baño de una pieza, los cuales son los bañadores del momento y sinónimo de elegancia, así como de glamour. Y bien, ¿qué piensas de la reacción de Dana Paola al Beto de Televisa? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo visitar el canal que se llama Cartogamer, seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.